La reina de la música disco, Donna Summer, ha fallecido en Florida a los 63 años víctima de un cáncer. La cantante trató de mantener con distracción su enfermedad lejos del foco público. Summer se encontraba inmersa en la finalización de su nuevo disco que compaginó con la lucha contra el cáncer. Sus fans se han reunido alrededor de su estrella en el Paseo de la Fama para homenajear a la cantante.